Gracias a todos por venir al webinar Geología Espectral y Teledetección Aplicada a la Exploración Minera. Bueno, Alejandro, como les mencioné, abarco la parte de Geología Espectral. Y bueno, yo voy a abarcar la parte de Teledetección. Primero, vamos a ver una pequeña introducción a la Teledetección. Básicamente de tener una fuente, que en este caso es el sol, el cual emite luz, que es energía electromagnética, la cual refleja. Y esta interacción es el resultado del, bueno, se lo llama el flujo energético. Y esta interacción es captada por diferentes sensores, por los satélites, por drones. Y este mismo principio tiene la parte de espectroscopía que abarcó Alejandro. Entonces, los espectrómetros de reflectancia también son sensores que captan esta energía electromagnética. Y como resultado, obtenemos, en el caso de satélites y de drones, obtenemos una imagen satélital óptica. Y nuevamente, está acá el principio. Y bueno, básicamente, la primera es la adquisición de datos, lo que les expliqué anteriormente. Y una vez que hemos adquirido nuestra imagen satelital, o bueno, los satélites han adquirido la imagen satelital, el siguiente paso es el análisis, el preprocesamiento y el proceso de estas imágenes con diferentes objetivos, ¿no? Este webinar está enfocado a exploración. Así que nosotros, los geólogos, realizamos este análisis y este preprocesamiento y procesamiento, tanto para discriminación litológica, como también para determinar zonas de alteración hidrotermal, ¿no? Mapas de alteración. Y todo este proceso se lo conoce como el análisis de datos. Es por eso que la teledetección, la teledetección no solo adquiere datos, sino también los analiza. Bueno, esto yo lo abarco igual a Alejandro, el espectro electromagnético. Todas las áreas que forman parte de este espectro electromagnético. Pero ahorita estamos en la parte de teledetección, así que los sensores que parte del espectro captan, bueno, captan primero la parte del visible o la región del visible, con todos los colores que el ojo humano puede observar, con una longitud de onda desde 0.38 hasta 0.78 micrómetros. La siguiente región que captan estos sensores es la región del NIR, con un rango espectral de 0.78 a 1.2 micrómetros. El siguiente, la siguiente región es el EWIR, con un rango espectral de 1.2 a 3 micrómetros. Y la otra región que captan estos sensores es la región del TIR, con una longitud de onda mayor a 3 micrómetros y menor a 1 milímetros. Bueno, si nos movemos hacia la parte derecha de este espectro, vamos a encontrar las longitudes de onda más grandes, la región del microondas y del radioondas, que ya lo explicó Alejandro. Y si nos movemos hacia la parte izquierda del espectro, vamos a encontrar las longitudes de onda menores, con la región del ultravioleta, de los rayos X y de los rayos gamma. Este gráfico igualmente sintetiza las regiones del espectro electromagnético que captan los sensores. Con el principio, captan visible, NIR, ESEGUIR y TIR. Bueno, ahora vamos a ver un poco sobre las imágenes satelitales multiespectrales e hiperspectrales. Bueno, generalmente los nombres que adoptan las imágenes satelitales están relacionados con el nombre del sensor que las capta, ¿no? Por ejemplo, tenemos las Landsat, que capta el satélite Landsat, igual las Aster, las Spot, las Sentinel, lo mismo. Y bueno, existen, yo pienso que esa es la mejor forma de caracterizar a las imágenes en función de las bandas, y es así que se las clasifica como pancromáticas, aquellas que tienen una sola banda. Multiespectrales, aquellas que tienen más de una banda, pero menos de 100 bandas. Y a las hiperespectrales con un número de bandas mayores a 100. Algunas diferencias. Bueno, básicamente dos principales diferencias. La primera está en la resolución espectral entre las multiespectrales y las hiperespectrales. Bueno, la resolución espectral tiene que ver mucho con la parte del número de bandas. Las multiespectrales, como vimos, tienen más de una banda y menos de 100 bandas, y en muchos sensores no tienen más de 15 bandas. Y las hiperespectrales, que son aquellas que tienen más de 100 bandas. La resolución espectral, o bueno, el satélite lo que está tomando información de la superficie de la Tierra, lo que hace es captar información en cada longitud de onda que tiene la respectiva banda. Es por eso que se van generando diferentes imágenes de acuerdo al número de bandas que tiene el sensor. Este es el ejemplo de una imagen multiespectral, donde vemos la resolución espectral en forma de una firma espectral. Pero esta firma espectral podemos visualizar que no está 100% con una buena, o bueno, no está 100% continua. En cambio, en una hiperespectral que tiene un número de bandas mayores al número 100, podemos visualizar que la firma espectral de estas imágenes, o bueno, de cada píxel de estas imágenes, tiene un buen detalle y está más continua. Entonces, son firmas espectrales continuas. Esa es la principal diferencia entre estas dos imágenes. La segunda tiene que ver con la resolución espacial, la cual en los sensores multiespectrales es mayor que la de los sensores hiperespectrales. Es decir, que cubren una mayor, o bueno, que la escena tiende a cubrir una mayor cobertura en la superficie de la Tierra, como podemos observar en este ejemplo. Por ejemplo, esta es la escena de las imágenes Lanzar, y podemos ver igualmente una escena de las imágenes Hiperion, y podemos visualizar las Hiperion, son multiespectrales, perdón, hiperespectrales, y podemos observar que la cobertura de, bueno, que la superficie que estas imágenes captan es menor que la que captan las imágenes multiespectrales, ¿no? Así que si necesitamos hacer un análisis en una región amplia o de gran escala en campo, vamos a necesitar, si queremos hacer un trabajo con una mayor resolución espectral, por ende, necesitaríamos imágenes hiperespectrales, tenemos que tener en cuenta que vamos a necesitar más imágenes hiperespectrales para cubrir una gran superficie. En cambio, si queremos hacer un análisis multiespectral que nos puede dar buenos resultados solo con una imagen o haciendo mosaicos con pocas imágenes, podríamos utilizar estas imágenes multiespectrales, ¿no? Acá estaba la primera diferencia, que era la parte de la resolución espectral, en donde podíamos visualizar las firmas espectrales de una imagen hiperespectral y de una imagen multiespectral. Igualmente visualizamos acá que no se pierde bastante detalle, estas firmas espectrales pierden bastante detalle conforme o relacionadas a las firmas espectrales de los sensores hiperespectrales. Bueno, ahora hablando de resoluciones, estas imágenes tienen básicamente cuatro tipos de resoluciones. La primera resolución es la resolución espacial y esta resolución está relacionada al área de la superficie de la Tierra que cubre un píxel. Por lo generalmente es una medida, por ejemplo, puede ser 30 metros y esto quiere decir que un píxel, cada uno de estos cuadritos, va a cubrir 30 metros por 30 metros de la superficie de la Tierra, es decir, un total de 900 metros cuadrados. Acá podemos visualizar un ejemplo muy claro para ir comparando el tipo de resolución. Tenemos un cuerpo que tiene una forma real. Este cuerpo en la superficie de la Tierra ha sido captada por una imagen satelital con una resolución de 5 metros. Podemos visualizar que aún está la forma del cuerpo, aún es igual a la que está captando, a la que está en superficie. Pero si este mismo cuerpo es captado por un sensor y este sensor arroja imágenes con una resolución de 10 metros o de 30 metros, podemos visualizar que la superficie o los píxeles que están en color celeste no tienden a cubrir toda la superficie que se está analizando. Por ende, se va perdiendo bastante detalle, ¿no? Como pueden visualizar acá, no se cubren estas zonas de aquí y acá tampoco. Entonces, siempre es mejor trabajar con resoluciones acorde a su escala de trabajo, ¿no? Porque esta resolución espacial está muy ligada a la escala de trabajo. Esta es una relación con la escala aproximada de trabajo entre una resolución espacial. Por ejemplo, si imágenes con resolución espacial de 5 metros o se trabaja con imágenes satelitales de resolución espacial de 5 metros, vamos a estar o la escala de trabajo aproximada es de 1 a 20 mil. Pero si tenemos información geológica levantada a diferente escala, por ejemplo, 1 a 40 mil, lo ideal es que los subsistemas con los que se va a trabajar o la imagen con la que se va a trabajar esté puesta a una misma resolución. Y en este caso, si se quiere obtener anomalías espectrales a la misma escala con la que se está realizando o con la que se está trabajando en campo, lo ideal es pasar a una resolución espacial de 10 metros. Así sucesivamente con las diferentes escalas de trabajo hasta llegar a una resolución de 90 metros. Pero la resolución espacial nosotros lo podemos cambiar o la podemos variar utilizando software, pero las imágenes de por sí ya vienen con su respectiva resolución espacial. Bueno, ahora la segunda resolución importante en estas imágenes es la espectral. Estas imágenes, como lo había mencionado antes, captan radiación electromagnética, ¿no? que es reflejada en la superficie terrestre en distintas longitudes de onda. Captan esta energía o, bueno, esta radiación electromagnética en sus diferentes longitudes de onda. Y de acuerdo a las bandas que tenga el satélite que está captando la información. Por ende, si estamos trabajando o, bueno, si tenemos una imagen que tiene nueve bandas espectrales, vamos a obtener nueve imágenes espectrales, una acorde a cada banda. Y la información de cada píxel, la imagen, va a tener la información de, en forma de una firma espectral, como podemos ver en este ejemplo, con, en el eje X con la longitud de onda y en el eje Y con la, con los valores de reflectancia. ¿Y cómo se arma esta firma espectral en las imágenes satelitales? Es con la información que se obtiene en cada banda, ¿no? En cada banda de estas, cada banda de la imagen satelital va a captar información o va a captar radiación electromagnética. Y esta radiación va a estar reflejada en una, en forma de una firma espectral. Entonces, si tenemos nueve bandas, y acá vamos a tener nueve puntos en los que la imagen ha tomado esta información o esta energía electromagnética. Y el valor de reflectancia lo mide en porcentaje, es del valor de reflectancia que capta de la superficie de la Tierra. La tercera resolución es la radiométrica. Esta radiación radiométrica se mide en bits y corresponde a la cantidad de niveles o de valores que puede tener cualquier píxel. Por ejemplo, una imagen como la que estamos observando acá, se puede observar que tiene pésimo detalle, no tiene un buen detalle. Es una imagen con una resolución radiométrica de un bit. Es decir, que en cada píxel va a tener dos posibles valores. Por ende, la imagen va a estar en color blanco y negro. Perdón. Una resolución radiométrica de dos bits va a tener cuatro posibles valores en cada píxel y la imagen va a estar en blanco, negro, gris claro y gris oscuro. Así sucesivamente, de acuerdo a los tipos de resolución radiométrica que tenga cada imagen. Y lo más recomendable es comprar imágenes con una resolución radiométrica alta, ya que se puede pasar de una... Bueno, va a ser pesada, pero se puede pasar de una resolución alta a una baja si es necesario, pero nunca se puede pasar de una resolución radiométrica baja a una. Y la última resolución de estas imágenes es la temporal. Esta resolución temporal se refiere al tiempo que demora el sensor en volver a capturar una imagen sobre una misma. Por ejemplo, Landsat 8 tiene una resolución temporal de 16 días, Aster de 4 a 16 días, Sentinel-2, tiene de 10 días por satélite, pero como este satélite orbita con su gemelo, entonces cuando orbitan los dos tiene una resolución temporal de 5 días. Y bueno, acá ya entramos un poco a la aplicación en la exploración. Bueno, ¿cuáles son las imágenes satelitales multiespectrales e hiperespectrales utilizadas en exploración? La más, bueno, acá he citado 5 de las que son como que son, bueno, si nosotros los geólogos sabemos cómo usarlas y cómo aplicarlas a exploración, son útiles, pero dentro de todas estas, bueno, dentro de las multiespectrales, la mejor es la Aster, tiene más bandas, a pesar de que Sentinel también tiene 13 bandas, pero ya vamos a ver las características de cada una de estas porque lo importante no es el número de bandas de las imágenes, sino cuántas bandas tienen en los subsistemas MIR y S-U-I. Como Alejandro explicó, toda la parte de los minerales tienen sus picos de absorción o sus rasgos de absorción característicos en diferentes partes del espectro electromagnético, pero específicamente los minerales de alteración hidrotermal son aquellos que tienen sus picos de absorción en la región del venir y en la región del S-U-I. Y bueno, algunos minerales que también nos interesan tienen en la región del TIR. Así que eso es lo importante, ver cuántas bandas tienen en cada una de estas regiones todas estas imágenes y de ahí ya viene qué tipo de técnica espectral usar, ¿no? Al momento que estemos procesando estas imágenes. Bueno, las Sentinel-2 tienen un rasgo espectral que va desde cero cuarenta y tres a dos punto veintiocho micrómetros, abarcando parte del visible y parte del infrarrojo. En resolución espacial tiene cuatro bandas de diez metros, seis bandas de veinte metros y, a ver, y tres bandas con resolución de sesenta metros. El tamaño de la escena es de doscientos kilómetros, abarca en cuanto a barrido y tiene, bueno, el número de bandas que tiene esta imagen es trece bandas. La siguiente banda es la Landsat-7 con el sensor ETM. El rango del espectro va desde cero cuarenta y cinco a doce punto cincuenta micrómetros, abarcando el visible, el infrarrojo cercano, el infrarrojo de onda corta y el infrarrojo termal. La resolución espacial, treinta metros para las imágenes ópticas, para venir y para seguir también, quince metros para pancoromático y sesenta metros para las bandas que abarcan la parte del tiro. El tamaño de la escena es de ciento setenta por ciento ochenta y cinco kilómetros y el número de bandas que tiene esta imagen es de ocho, las Landsat-7. Ahora, las Landsat-8 tienen un rango espectral aproximado cero punto cuarenta y tres a doce punto cincuenta e igualmente la resolución espacial de treinta metros para las ópticas venir y seguir quince metros pancromático y cien metros de resolución espacial para la zona del infrarrojo termal el mismo tamaño de la escena y estas imágenes ya tienen once bandas espectrales. Las Aster abarcan un rango espectral de cero punto cincuenta y dos a once punto sesenta y cinco micrómetros, quince metros para venir treinta metros para el subsistema y noventa metros para el subsistema de infrarrojo termal. El tamaño de la escena y las hiperespectrales son las hiperio E1 con un rango espectral de cero punto cuarenta y cinco a dos punto seis micrómetros con casi igual que las que el rango espectral de la sentinel una resolución espacial de treinta metros el tamaño de la escena como vimos en las características de siete punto cinco kilómetros menor que todas estas y el número de bandas doscientos cuarenta y dos bandas en estas imágenes hiperespectrales. Bueno, acá están unas características súper rápidas porque el nodo espectral y la región del espectro que captan la sentinel dos tiene bandas espectrales cada una con su respectivo dominio espectral o longitud de onda o resolución espectral que parte de la región del espectro capta cada banda las siete primeras captan la región del visible del espectro electromagnético y las seis siguientes captan parte del infrarrojo próximo y del infrarrojo medio. Entonces esta sentinel o bueno para trabajar enfocado a determinar zonas de alteración hidrotermal tenemos seis bandas espectrales con las que se puede trabajar. Ahora las lanzas siete tienen ocho bandas espectrales tres bandas espectrales con sus respectivas longitudes de onda y la región del espectro que captan es la del visible cuatro para el infrarrojo próximo bueno dos para el infrarrojo próximo y dos para el infrarrojo térmico y una y bueno la banda ocho que es también para la región del visible capta la región del visible tenemos tenemos en total cuatro bandas con las que se puede trabajar para con estas imágenes lanzas todas con enfoque exploración ahora las de lanzado ocho tenemos once bandas espectrales las cuatro primeras captan la región del espectro del visible con sus respectivas longitudes de onda tenemos tres bandas espectrales bueno acá son dos 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 para el infrarrojo próximo como pueden ver acá dos para el infrarrojo medio la banda seis y la banda siete y dos para el infrarrojo térmico diez y once a diferencia de la lanza siete que solo tenía una para infrarrojo próximo no perdón dos para infrarrojo próximo una para medio y una para térmico y las áster estas imágenes tienen en total catorce bandas espectrales con tres subsistemas el primer subsistema capta la región del espectro del visible con su respectiva longitud de onda las seis siguientes bandas espectrales captan la región del espectro del infrarrojo medio y las cinco últimas captan parte del espectro del infrarrojo térmico no las de acá y se pueden trabajar con estas seis bandas bueno también con las del visible también se puede trabajar pero netamente ya para minerales de alteración estas de acá y las del tir también se pueden utilizar algunas con diferentes fines bueno esto resume bueno esta imagen de acá resume que parte del espectro captan estas imágenes satelitales en especial estas áster las tres bandas del subsistema venir que están marcadas en estas franjas tomates o amarillas captan algunos picos de absorción de óxidos e hidróxidos de hierro también de minerales máficos bueno de minerales formadores de rocas máficas también de la jarucita y las bandas del ese huir que son las seis bandas siguientes captan rasgos o picos de absorción característicos de minerales de alteración hidrotermal como los que pueden observar acá esta es la parte solo del ese huir enfocada donde netamente las bandas de las imágenes áster captan estos picos de absorción los de aquí también y en cierta parte esto de acá pero como mencionó Alejandro esta parte es un punto ciego como podemos visualizar acá no captan las bandas espectrales de las imágenes satelitales no captan información en este rango desde aproximadamente 0.9 a 1.5 micrómetros no tenemos información puesto que las bandas no no tienen no captan información en esta zona por ende no captan por ende estas imágenes no captan estos picos de absorción característicos de muchos minerales esto es un bueno esto es un acoplamiento de firmas espectrales donde yo alguna vez había explicado cuál era mi metodología para para reconocer estas firmas espectrales y bueno yo primero me enfocaba en este campo luego en el de acá segundo es este que en el caso de las imágenes no lo tenemos o sea no captan estas imágenes no vamos a poder procesar minerales que tengan picos de absorción característicos acá pero la mayoría de minerales que tienen picos de absorción aquí también lo tienen en esta región del ESEWIT y bueno la siguiente región que analizaba es esta zona de acá y por último esta de acá no que casi no hay minerales que tienen picos de absorción acá entonces si es claro o sea si es bueno en tener claro que que regiones del ESEWIT captan las imágenes Aster que minerales yo puedo mapear que minerales de alteración se pueden mapear se pueden llevar a una imagen satelital y obtener como resultado y bueno también que minerales tanto óxidos como hidróxidos se pueden analizar con estas imágenes Aster bueno ahora vamos a ver un poco rápido cuál es el procesamiento de estas imágenes satelitales multiespectrales acá este cuadro resume muy bien cuáles son las cuál es el proceso primero el proceso el consta de un preprocesamiento de la imagen satelital es decir la preparamos para llevarla a aplicar diferentes técnicas espectrales en este caso el preprocesamiento va primero y consta de varios métodos espectrales igualmente como creación de layer stackings que básicamente es unión de bandas aplicación de algunas correcciones creación de algunos filtros y elaboración de envasos se preparan la imagen para posteriormente aplicar las técnicas espectrales el siguiente el siguiente paso es el procesamiento y aquí ya se aplican técnicas espectrales este es un resumen de los métodos espectrales que se pueden aplicar a estas imágenes satelitales el primer método creo que el más común que todo el mundo creo que lo ha aplicado es la matemática de bandas donde podemos aplicar técnicas espectrales de ratios de bandas o índices espectrales el segundo es el método de mejoramiento y acá viene algo muy interesante donde nosotros podemos aplicar la técnica de componentes principales y también realizar RGB y bueno la técnica de componentes principales mejoran estos RGB así que también se obtiene buenos resultados acá el tercer método es los métodos basados en algoritmos y el más usado que hay algunos es el SAM el espectral angle mapper y dentro de los métodos bueno como cuarto método está el método de desmezclas espectrales que es el LSU que es el Linear Spectral and Missing y bueno básicamente estas son las técnicas espectrales tanto técnicas espectrales del procesamiento y algunos métodos del preprocesamiento vamos a ver rápidamente en qué consisten todos estos métodos y estas técnicas y bueno acá está el layer stacking que básicamente lo que hace es agrupar las firmas espectrales de los subsistemas este ejemplo de acá es de una imagen satelital áster con sus subsistemas por separado y lo que hace esta herramienta es agruparlas y en este caso se agrupó únicamente venir y aseguir porque teníamos fines de determinar minerales de alteración hidrotermal se lo hace bueno se aplica esta técnica con el fin de que ayude a las posteriores técnicas espectrales principalmente la combinación de bandas y a los componentes principales igualmente lo segundo es la realización de correcciones tanto geométricas radiométricas y atmosféricas esto de las correcciones va a depender mucho del nivel de data que tenga cada imagen y bueno el orden es primero realizar correcciones geométricas que es básicamente darles una proyección un dato el siguiente paso son las correcciones radiométricas y lo que hacen estas correcciones es pasar los valores que tienen las imágenes que son niveles digitales a valores de radianza y posteriormente la corrección atmosférica o las correcciones atmosféricas lo que hacen es pasar estos valores de radianza a valores de reflectancia y así nosotros podemos ya obtener una firma espectral de cada pixel y hasta poder compararla con firmas espectrales por ejemplo obtenidas con terraspec y bueno este es un ejemplo que muestra los valores en radianza de un punto de la nieve específicamente y los valores en reflectancia del mismo punto y como las firmas espectrales son de acuerdo a la característica de cada de cada de la superficie que estemos analizando aquí podemos ver algunos algunos rasgos por ejemplo estos dos de acá típicos de la nieve pero si analizamos una firma espectral con valores en radianza no podemos visualizar este pico de absorción de acá así que por eso es necesario realizar este tipo de correcciones aparte estas correcciones lo que hacen es eliminar los efectos que tiene la atmósfera en la toma de datos y bueno ahora pasando al al siguiente paso del preprocesamiento es la creación de índices espectrales como por ejemplo el NDVI que es el índice de vegetación diferencial normalizado acá tenemos un ejemplo de cómo se realiza este proceso tenemos una imagen una imagen satelital con una combinación de infrarrojo color donde los colores rojos simbolizan o representan a la vegetación nosotros al momento de aplicar este índice espectral el NDVI lo que vamos a hacer es realizar bueno vamos a obtener una imagen en blanco y negro una imagen en escala de grises perdón y como sabemos que pixeles son los que responden a la aplicación de este índice son aquellos pixeles que tienden a tener una coloración más brillante es decir son aquellos pixeles que van a tener los valores más altos los que respondan a este índice y no solo se aplica este índice de vegetación sino también otros tipos de índices y finalmente lo que se hace es realizar un mapeo de la vegetación como pueden visualizar el mapeo se hace sobre esta sobre el resultado de la aplicación del índice se mapea y finalmente se hace este mapeo con el objetivo de después eliminar todos estos pixeles toda la vegetación de la zona de estudio para que no haya una una interposición entre las firmas espectrales de la vegetación con las firmas espectrales de los minerales de alteración hidrotermal porque comúnmente o siempre tienden a confundirse estas firmas espectrales así que si no se aplican estos filtros pueden llegar a dar anomalías espectrales falsas asociadas a vegetación y en ese caso no netamente a minerales de alteración hidrotermal como les mencionaba no solo hay el de vegetación nosotros podemos hacer filtros de nieve de nubes de sombras de cuerpos de agua y de vegetación todos los factores que intervengan en la toma de datos o al momento que nosotros queramos realizar nuestro procesamiento para determinar zonas de alteración hidrotermal por ejemplo acá también hay nubes así que en este caso se aplicaría igualmente otro índice espectral igual para la nieve ¿no? ya ahora una vez que hemos preparado toda nuestra imagen satelital el siguiente paso es el procesamiento acá ya vamos a aplicar técnicas espectrales y todas van a depender primero de la característica espectral de los minerales que queramos encontrar y antes de eso primero sería el objetivo del estudio si lo vamos a hacer con un objetivo de exploración y de determinar alteraciones aplicamos algunas técnicas si vamos a hacer o sea si tenemos como objetivo una discriminación litológica aplicamos otras técnicas entonces todo va a depender del estudio del objetivo de estudio en el que queramos enfocarnos bueno la primera técnica espectral aplicada a estas imágenes satelitales es la matemática de bandas la más común donde podemos bueno donde tenemos la técnica de los ratios de bandas y de los índices S-WIR bueno como las respuestas espectrales de la roca son muy similares se dificulta la diferenciación de las litologías por ello es que existen técnicas que ayudan a discriminar los tipos de rocas o los tipos de minerales y estos son los ratios de bandas y los índices espectrales para determinar zonas con alteración hidrotermal netamente se utilizan las zonas las imágenes perdón las bandas del S-WIR de la banda 4 a la banda 9 por lo que les había mencionado anteriormente que tienen sus picos de absorción estos minerales característicos en la zona del S-WIR en toda la zona del S-WIR y algunos específicamente en esta región de aproximadamente 2 micrómetros a 2.4 micrómetros y bueno acá están algunos ejemplos de cómo se aplican estas dos técnicas tanto de ratios e índices S-WIR tenemos la alteración hidrotermal por ejemplo si queremos determinar alteración argílica afílica con un ensamble de higita moscovita y de mormoyonita en cocientes de bandas podemos utilizar el 4 dividido para el 6 es decir la banda número 4 dividida para la banda número 6 y el índice espectral que se puede utilizar es este índice definido por Ninomilla donde se va a multiplicar la banda número 4 por la banda número 7 dividido para la banda número 6 por la banda número 6 y por qué se utilizan estas bandas no no solo el hecho de coger estos índices y aplicarlos en la en el procesamiento de las imágenes sino entender por qué entonces viene el por qué es netamente este cociente se asocia a estos minerales es porque siempre se divide aquellos valores mayores de reflectancia dividido para los valores menores de reflectancia y ahora por qué la banda 4 dividido para la banda 6 porque en la banda 4 perdón porque en la banda 6 principalmente como menciona acá tiene valores menores de reflectancia y eso significa que estos minerales van a tener picos de absorción es decir valores menores de reflectancia marcados por los picos de absorción como podemos ver acá la higuita y la moscovita tienen estos picos de absorción característicos de estos minerales en 2180 aproximadamente micrómetros perdón 2180 nanómetros y bueno la banda número 4 tiene los valores más altos de reflectancia estas firmas espectrales están con el están realizadas la corrección del nul entonces por eso se ven todas al mismo nivel y es así como tenemos que entender cuál es el bueno cuál es el porqué de aplicar un índice o un cociente siempre tener en cuenta las características espectrales de todos los minerales acá estos ya son citadas por autores no por personas que ya los han probado tanto en imágenes satelitales y en campo y bueno acá está otro ejemplo del cociente 4-5 para determinar alteración argílica avanzada con el ensamble lunita pirofilita diquita y caolinita el índice espectral es seguir el que multiplica la banda 4 por la banda 8 dividido para la banda 5 por la banda 6 igualmente tenemos valores altos de reflectancia en la banda 4 y valores bajos de reflectancia en la banda 5 y en la banda 6 y acá están las firmas espectrales de la diquita y de la caolinita con sus picos de absorción en este rango del ese guir en 2170 a 2200 nanómetros para la diquita esos dos picos de absorción por ende la banda número 5 y la banda número 6 de esta multiplicación en el índice espectral ese guir y acá igualmente para la caolinita de 2160 a 2200 nanómetros y es igual es el mismo principio ¿no? que picos de absorción son característicos de los minerales de alteración hidrotermal y en base a eso los voy usando para determinar qué cociente es el más ideal de acuerdo al objetivo de estudio este otro es el cociente 5 para determinar alteración hidrotermal propilítica con el ensamble clorita y calcita el índice espectral para determinar netamente calcita con una multiplicación de bandas entre las 6 y las 9 dividido para la banda 8 igualmente con el mismo principio puesto que en la banda número 8 tiene sus picos de absorción estos minerales calcita y clorita como pueden visualizar acá en estas firmas espectrales y básicamente se basan en eso estos bueno estas técnicas espectrales de matemática de bandas el siguiente la siguiente técnica es la de los métodos de componentes principales y de mejoramiento y bueno dentro de estos métodos están también los RGB no solo los componentes principales sino también los RGB y son los más usados creo que los primeros que se usan al momento que estamos analizando imágenes satelitales y bueno básicamente es colocar en estos en estos canales tanto del canal del rojo del verde y el azul a las diferentes bandas lo que nos da como resultado unas imágenes de falso color resaltando las características de acuerdo al estudio que se desee realizar existe un montón de RGB que están citados por bastantes autores y que los podemos utilizar en cada zona de estudio pero siempre con el objetivo por ejemplo para realizar un mapeo general de zonas con minerales arcillosos y óxidos se utilizan los siguientes RGB para un mapeo de arcillas el RGB 461 donde en el canal del rojo vamos a colocar a la banda número 4 en la del verde a la banda número 6 y en la del azul a la banda número 1 aquellas zonas con presencia de arcillas esto es un mapeo muy general no especifica qué tipo de arcillas solo nos dice arcillas aquí están bueno pueden estar bastantes minerales dentro de todo este grupo que determina y aquellas zonas donde hay presencia de arcillas están marcados en tonalidad morada como podemos visualizar en este RGB en estas zonas de aquí y bueno el siguiente RGB para determinar igual arcillas es el 531 y acá se determinan zonas de arcillas aquellas zonas que están marcadas por el color verde claro como pueden observar acá y si comparamos a los 12 RGB las zonas son coincidentes y bueno acá está otro ejemplo de un mapeo para óxidos con un RGB 943 donde estas zonas con presencia de óxidos están marcadas por la tonalidad amarillo más claro en esta zona de aquí y bueno dentro de la tercera técnica está la bueno esta técnica se basa en métodos que tienen algoritmos y el más utilizado es el método o la técnica espectral espectral angle mapper la SAM y es un método básicamente de comparación automática entre los pixeles de la escena y perdón entre los espectros de cada pixel de la escena y un conjunto de espectros de referencia y estos espectros de referencia pueden ser tanto de campo tomados en campo con espectrómetros o de una biblioteca espectral también y la la comparación se realiza en términos de la diferencia angular también conocido como el ángulo espectral que va a medir la similitud entre estos dos espectros entre los de la imagen y los de referencia este es el algoritmo que utiliza bueno donde T es el espectro de estudio y donde R es el espectro de referencia N va a ser el número de bandas estudiadas y obviamente este es el ángulo que estamos determinando esto ya está incorporado en los software así que bueno solo se necesita buscar la herramienta y aplicarla pero siempre es bueno entender qué estamos haciendo qué es lo que queremos hacer y en este caso es ver la similitud entre una firma que tengo tomada en campo o en la biblioteca espectral con las firmas espectrales de la escena que estemos analizando este es un ejemplo igualmente tomado de cómo realizar este método SAM bueno como les mencionaba los software ya tienen incorporados algunas herramientas y acá está la herramienta del espectral angle mapper donde nosotros vamos a ingresar o vamos a importar una firma espectral en este caso es una firma espectral de la lunita vemos la firma espectral de este mineral y podemos visualizar que tienen sus picos de absorción en este en esta región del espectro y en esta otra región y bueno lo que hace el software después es determinar qué píxeles son aquellos que tienen la firma espectral parecida o la más cercana al mineral que estamos analizando ¿no? y cómo se lo visualiza como se muestra acá está la misma imagen es la misma zona de estudio y nos dice qué píxeles son aquellos que tienen este mineral ¿no? a lunita y esto se basa en el ángulo que ya lo vimos en el ángulo espectral así que si vamos realizando modificaciones en este ángulo podemos ir mapeando en qué zonas podemos encontrar a lunita es decir en qué zonas este mineral que estamos analizando o el espectro del mineral que estamos analizando se parece al espectro de la imagen satelital ahora es importante tener en cuenta que el ángulo o sea se puede jugar con este ángulo pero es importante tener en cuenta que mientras o sea lo ideal es que el ángulo sea menor o sea siempre un ángulo de 0.1 lo más cercano a 0 eso significa que hay bastante similitud entre estos espectros ¿no? entre el espectro que estamos analizando y los espectros ahora si se utiliza ángulos ya mayores esos forzar a la respuesta espectral y eso ya no está lo más o sea no es lo más cercano a lo que podemos tener en campo así que estamos forzando y posiblemente podemos tener anomalías espectrales falsas y bueno finalmente el otro método que es el método de desmezclas espectrales o de desmezclas minerales el más común es línea espectral donde tenemos una imagen y en base a toda la en base a todo a todas las características espectrales que tiene esta imagen nosotros podemos sacar que en son los principales dentro de la zona de estudio y en este caso estos ejemplos son más utilizados o sea no solo se pueden utilizar con los subsistemas venir y aseguir que son los los que se usan generalmente para imágenes perdón para minerales de alteración también se pueden utilizar con lo con el subsistema TIR para determinar igualmente minerales que alteran bueno minerales que tienen sus picos de absorción característicos en este subsistema TIR pero a diferencia del espectral angle mapper en el en el cual nosotros ingresamos un espectro el LSU nosotros vamos a sacar que en members son los que están más abundantes dentro de mi zona de estudio no es lo contrario al espectral angle mapper y bueno finalmente esto siempre creo que me han preguntado y creo que a todos alguna vez nos hemos preguntado es posible trabajar con imágenes satelitales en zonas con vegetación yo antes decía que no no yo tenía eso esa limitante puede ser si puede ser una limitante todavía pero ya hay más casos más estudios se tienen más casos que que si es posible realizar un análisis espectral en zonas con vegetación y bueno este es un caso de estudio de una región en donde esta imagen de acá está en un RGB 321 que es el de el de infrarrojo color el RGB de infrarrojo color de zonas con vegetación están marcadas en color rojo no como pueden visualizar toda la zona de estudio está con vegetación y aparte con nubes entonces también teníamos cuerpos de agua y teníamos todas estas limitantes pero ahora como como se pueden obtener anomalías espectrales de una región con vegetación si estas imágenes solo captan la superficie del terreno no no tienen la capacidad de captar la penetración de de la de la superficie entonces como se puede llevar a cabo un análisis en unas zonas con vegetación y eso si puede ser posible primeramente con estas imágenes con la zaster que dentro de mi punto de experiencia son las mejores para exploración específicamente con el subsistema TIR con el dermal otro factor y bueno que cuál es la propiedad con la que trabaja este aster termal es la emisividad que básicamente es la propiedad que tienen los elementos o más que nada la superficie de los objetos a emitir radiación térmica es por eso que acá en el bueno las imágenes aster con su subsistema TIR ayudan bastante para determinar esta propiedad que es la emisividad y con esta emisividad uno puede determinar algunos minerales que tienen tienden a tener esta propiedad de la emisividad y cómo se lo puede hacer con qué técnicas se lo pueden trabajar bueno yo le he trabajado con el espectral angle mapper pero la más común es la línea espectral que es en la que tenemos la imagen satelital y nosotros obtenemos en members o firmas espectrales las más abundantes dentro de la región de interés y bueno le decimos al cliente mira acá tú tienes más abundancia de alunita o más abundancia de caolinita y a diferencia del espectral angle mapper donde tú tienes las firmas espectrales de ciertos minerales que tienen a tener esta propiedad de la emisividad específicamente en la zona del TIR y tú las mapeas y dices dónde puedo obtener dentro de mi zona de estudio en qué zonas pueden haber estas alteraciones o estos minerales de alteración hidrotermal y bueno se obtuvo resultados y no tan no tanto como hubiésemos querido pero si se obtiene las técnicas bueno las imágenes satelitales son gratuitas entonces no cuesta mucho más es el procesamiento y todo el conocimiento ¿no? y la aplicación de los diferentes software también para determinar anomales espectrales entonces les dejo con eso para que traten también de liguar un poco más porque yo antes sí creía que tenían esta limitante pero después ya de adentrarme en este mundo con un método geofísico ¿no? estamos trabajando con imágenes Aster que podríamos obtener bueno que los resultados podríamos correlacionar con otro método como geofísica o como geoquímica entonces bueno esto quedaba al final de la presentación para que lo tengan en cuenta y bueno eso es todo es